Mirándote a los ojos Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, pregúntale ¿Por qué he robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué he robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Empieza ya mujer No tengas miedo Y llévate al paraguas por si llore Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abrígate Y abrígate Y abrígate Te asienta bien ese vestido gris Sonríele Que no sospeche que has llorado Y déjame Que vaya preparando tu equipaje Perdóname Pregúntale Si te hago otra pregunta Si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Y de dónde? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale 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 ¿Por qué he robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Pregúntale